¡Hola Manolo! ¡Hola a todos! Hoy toca partido de la competición de la regularidad. Seguro que ambos equipos lo tienen todo preparado para enfrentarse al rival e intentar hacerse con los tres puntitos. ¿A quién va a sacar Ruiz el Getafe de cara? Con este equipo enfrente lo importante es cuidar muchísimo la colocación en el campo y tener mil ojos para evitar el desmarque de los de arriba. Exacto, porque se percibe la alineación que van a buscar el contragolpe como suelen hacerlo. ¡Sí! ¡Vamos con el once del Barça que da miedo, parece realmente demoledor! Pues la portería será defendida por Neto. L'Anglet va a formar en defensa con Gerard Piqué. El talentoso de John junto a Sergio Busquets por delante. Y de Ariete hoy estará el uno. Leo, 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 Leo. Messi. Mira, Paco, hace poco se presentó una propuesta para cambiarle el nombre al estadio. Uno de los motivos era la poca conexión de Alfonso Pérez con el Getafe. Es cierto que Alfonso nunca pisó su coliseum como futbolista, pero nadie le puede discutir que es un Getafe en se ilustre. ¡Empieza a robar el balón! ¡Comienza el encuentro, Paco! ¡Frenkie de John! ¡Posesión para Griezmann! ¡Puede adelantarse! ¡El portero estuvo genial! ¡Muy buena parada! ¡Y tendremos córner! ¡Se la pasa un compañero para iniciar jugada! ¡La intenta sacar, pero sigue el peligro! ¡Olivera! ¡Ángel! ¡Cucurella! ¡Excelente misión de juego! ¡Frenkie de John! ¡Messi con el cuero! ¡Despeja en el centro para curarse en salud! ¡Nadie le impide el centro! ¡Cuelgan la bola al área, pero lo despejan! ¡Dijon! ¡Coutinho! ¡Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero! ¡Ci Manolo una parada rutinaria para él! ¡Allá va la pelota buscando! ¡Alguien que lo remate! ¡Se acaba el peligro con ese despeje! ¡Busqued! ¡La lleva Sergi Roberto! ¡Tiene opciones de pase! ¡Busqued con el balón! ¡De verdad, de verdad que esto no es fútbol! ¡Esa la suele meter Griezmann! ¡Coutinho! ¡La pelota va para Messi! ¡Dios mío, qué intención llevaba ese tiro! Se le ha ido por encima del larguero precisamente por la colocación que ha buscado. ¡Busqued! ¡Ese es Messi! Magnífico pase de Messi Bueno, pues ya podemos borrar el 0-0 del marcador Me atrevería a decir Que los va a marcar todos el mismo equipo Sí, Manolo, es que da la sensación de que controla el juego sin ningún problema Fíjate en cómo ha hecho gravitar Messi ese ataque Cosiendo la jugadita con sus compañeros ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente Ya lo has visto, Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero y pumba Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0 Avanza con el cuero Bueno, rectifico, se acabó el ataque La tiene el rival Lambía al hueco Frenkie de Jong Golpea la pelota en el rival Arambarri Olivera Maximovich ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Qué bien se le ha quitado! ¡Pueden respirar tranquilo! ¡Madre mía cómo ha animado este córner al personal! El saque de esquina a Valaria Centro despejado y pasa el peligro Cuidadín, cuidadín, cuidadín Que va a intentar ponerla en el área Han cortado Griezmann Corren al espacio Ansu Fati Pase para el inglés Antoine Griezmann Messi El Barça deleita al público con este fútbol Le pega en el cuerpo De Jong Y se pierde por el lateral Alamido El palo Se lo ha jugado colocando el tiro muy ajustado Pero al menos lo ha intentado Los primeros 45 minutos No van más de sí El balón echa a rodar en este segundo tiempo Recuerda a nuestros espectadores Que el resultado de momento favorece al Barça Firpo Control de Coutinho Coutinho Está intentando provocar el fallo del rival Vaya zarpa tiene ese tío Ansu Fati Oye Ruiz Hay novedades ahí abajo Sí Han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local Y la grada está ya en Vítores Huele a cambio No te alejes mucho por si hay novedades Antonio No te alejes mucho por si hay novedades Antonio Alguna solución tenía que buscar, a ver si la entrada de este jugador le sirve para algo. Gracias, Antonito. Messi ejecuta el córner. Ha marcado el Barça, qué ventaja ahora su marcador en dos. Vemos otra vez el gol que llega después de un saque de esquina y acabó definiendo con un cabezazo, nada mal. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dos arriba en el marcador. Maximovich. Arambarri. Ángel. El defensor sorprende con esa entrada. Leo Messi. Busquets con la posesión. Ya lo sabe, mientras tiene la pelota, el rival no te ataca. Qué intersección también medida. Atención, atención. Hay un turismo verde de marca. Mata la acaba perdiendo. Y está bloqueando el paso en el parque. Que su dueño acuda al control de seguridad. Ahí tenemos a De Jong. Leo Messi. El guardameta la despeja limpiamente lejos de la portería. A pesar de ir ganando cómodamente, no cesan en su empeño de aumentar la diferencia. Y casi lo consiguen. Busquets. Frenkie de Jong. Impide que sigan avanzando. Impide que sigan avanzando. Prueba el pase por alto. Peligro para la zaga. Qué bien metió el balón. Ay, mi madre, si no llega a estar el defensa. A mí no me ha parecido penalti, pero por protestar que no quede, ¿no? Ha salido, se la saque de puerta. Hablamos de Antoine Griezmann. Vaya jugador, vaya top, vaya talento, vaya crack, vaya partido. Pues sí, Manolo, se ha sacado de la manga montones de ocasiones. Te digo que el portero va a tener pesadillas con él. Se está dejando la piel. Y el tanto que ha marcado es la justa recompensa. Posesión para Griezmann. Van a cerrar un partido de 10. Una victoria por varios goles para recordar. Hoy al Barça le ha salido uno de esos partidos que deberían poner en las escuelas. No han parado de crear ocasiones y han jugado como Los Ángeles. Pero bueno, esto es fútbol o una carrera de caracoles. Tiene que marcar. ¡Y gol! ¡Laza! Globito y Chicharrito. Imposible para cualquier portero. En esta repetición podemos ver la serie de pases que han precedido al gol. Y acaba marcando con una pequeña cuchara sobre el portero. Un gol paco de los que quitan el hipo. ¡Gol paco de los que quitan el hipo! 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 ¡Qué duro se hacen estos minutos! Cuando vas perdiendo por tantos goles. Estarán deseando que acabe el partido. Olivera Arambarri No dudan en avanzar Ahí tenemos a De Jong Ansu Fati Frenkie De Jong Griezmann con la pelota Tiene varias opciones Messi Menos mal que la ha cortado La jugada acaba pronto Y toca volver a presionar Señoras y señores Entramos en el descuento ¿Cuántos minutos serán de más Ruiz? Un par de minutitos A unos les parecerá mucho Y a otros muy poco Y termina el partido El Barça se lleva los tres puntos No se le pueden poner muchos peros A su triunfo Han sido mejores que su rival Y lo han demostrado con goles Buena estación la de este hombre hoy Pero no sé qué te ha parecido a ti Paco Ha marcado un gol Y ha tenido varias ocasiones Así que hay que ponerle buena nota En este encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!